Somos los monstruos de escuadra, ature el vehículo, a usted pasándole sobre el límite de velocidad ¿Qué cojones ha pasado, tío? Y vuelve a ver otro coche volando por los aires antes de llegar a la salida Un domingo en la tarde fui a los coches de choque ¿Qué haces? Entramos muy rápido, hay partes muy rápidas y muy locas Cuatro, doscientos, mierda No, 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 puta ¿Qué tal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo? Estamos hoy ya en el TC5 del SuperCert virtual en Islas Canarias El tramo está brutal, acabamos de hacer las notas con Clara ¿La retamos del tramo? Sí Está brutal Quiero ir a correr ahí chicos El año que viene venimos a correr seguro aquí en Islas Canarias A ver, si el presupuesto nos lo permite Sí, sí, porque el coche tiene que ir hasta Canarias, ¿no? Exacto, exacto, o sea, bueno, ojalá podamos Si tenemos el linerico, la pasta, si me hago millonario durante estos días Voy a intentar hacer la lotería todos los días y alguna burrada de esas A ver si consigo ser millonario o me voy a vivir abajo de un puente Pero bueno, en fin chicos, da igual Que dentro vivimos ¿Cómo estás chicos? Un saludo, Alejandro, ¿cómo estás? De Gran Canaria, estamos en tu ciudad virtual Bueno, en tu isla virtual Chicos, volvemos a entrar al servidor Siempre nervios aquí, empezando siempre nervios Ocho minutos Islas Canarias ¿Qué? No nos deja a nosotros entrar tampoco en el servidor Sí, hay que descargar, hay que descargar otra vez el tramo Unos momentos después Ahora sí nos funciona chicos, muchas gracias Nada, bien, suerte Vale, ahora sí chicos, ya estamos, ya estamos Sorry, que estaba aquí en solución de problemas Dale, cinco minutos Let's go Cinco minutos Vamos directamente al control horario chicos Le pasaba más gente, ¿no? Supongo Mira, vamos a seguir a Saxo Estamos en persecución Veo un coche Un DS3 R3T Somos los mosos de escuadra Atúr el vehículo Somos los mosos de escuadra Saxo Gaming debe aparcar el vehículo en la cuneta Por favor A usted, pasándolo sobre el límite de velocidad Vamos a parar detrás de él Mira, Daniel pregunta ¿Qué tal ayer? Pues ayer estuvo muy guay Ayer lo hicimos bastante bien, la verdad Ayer... Ayer fue el TC1, TC2 Y lo que nos ha gustado mucho ha sido el TC3 y TC4, ¿verdad? Sí Ese nos ha gustado muchísimo Y ese tiene muy buena pinta Aunque hay alguna parte muy chunga Yo creo que nos gustará más este Vale, venga va Ready to race, chicos Ready to race El tramo es muy rápido Hay partes muy rápidas y muy locas Solo hemos hecho una de notas y una de pruebas No hemos tenido más tiempo Bueno, el de pruebas no lo hemos acabado Y el de pruebas no lo hemos acabado O sea, me he ido por la arbolada He volado por la arbolada Y voló Hemos volado por la arbolada Preparado Sí, sí, sí El tiempo Chicos, muchas gracias por apoyarnos aquí Estáis Nos encanta estar ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Cuándo nos falta? Tres minutos Voy a salir Voy a volver a Pits Y volvemos a salir, tío Era, era, era Saxo que No sé ¿Qué cojones ha pasado, tío? No sé qué ha pasado Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí Bueno, tres minutos Vale, vale, bueno, está Estamos cerca ¡Qué susto! ¿Puede pasar algo más, ya? ¡Dios, tío! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Oh, my God! Pero, tío, me he pegado un susto de muerte, tío Es que no estoy mirando Es que el tramo está súper guapo La verdad es que Club Sin Racing Se lo curran muchísimo, chicos Os lo juro Que me encanta participar en esto Espero que podamos participar En todas las que podamos Si no tenemos un rally O un evento Estaremos participando siempre que podamos Es una pasada Me encanta A ver, ¿este qué hace? A ver, si vuelvo a ver otro coche Volando por los aires Antes de llegar a la salida Mejor nos vamos a la basura Domingo en la tarde Fui a los coches de choque Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Izquierda 4 25 Izquierda 1 25 Izquierda 1 100 vistos 100 vistos Derecha 1 Se abren 2 Derecha 1 Se abren 2 Derecha 6 Se abren 2 Derecha 6 25, izquierda 4 Derecha 2, izquierda 4 Derecha 2, izquierda 1 Derecha 2, izquierda 1 Derecha 3 se abre Izquierda 1, derecha 3 se abre Izquierda 3 Derecha 3, izquierda 2 Izquierda 3, izquierda 2 50, derecha 2 50 Derecha 2, 25 Izquierda 4 se cierra en 3 Derecha 1 se abre, se cierra, derecha 1, se abre, se cierra, izquierda 6, se cierra en 4, derecha 3, doble, derecha 3, doble, 25, izquierda 2, derecha 2, izquierda 2, izquierda 2, izquierda 5, se cierra en 4, entramos en el pueblo, izquierda 5, se cierra en 4, pueblo, derecha 2, pueblo, derecha 2, 50 vistos a la derecha, izquierda 2, 50 vistos a la derecha, izquierda 2, derecha 3, izquierda 2, derecha 3, 50, izquierda 4, se estrecha, 50, izquierda 4, se estrecha, 50, derecha 2 Se estrecha, 50 Derecha 2, derecha 1 Derecha 2, derecha 1 Derecha 2, derecha 1 50 Izquierda 5 100 vistos Izquierda 5, 100 vistos Derecha 3, ojo no cortar Derecha 3, ojo no cortar 100 No cortar, 100 Izquierda 5 Izquierda 5, derecha 6 Se cierra en 3 Derecha 6, se cierra en 3, 50 vistos, se cierra en 3, 50 vistos, izquierda 4, 50 vistos, izquierda 4, 50 vistos, izquierda 6, 100 vistos, derecha 2, izquierda 6, 100 vistos, derecha 2, 50 vistos, izquierda 4, derecha 2 engaña pronto, derecha 2 engaña pronto, izquierda 5, derecha 2 engaña pronto, izquierda 5, 25, horquilla izquierda, 25, horquilla izquierda, 50 vistos, horquilla izquierda, 50 vistos, derecha A, izquierda 6, derecha A, izquierda 6, 50 vistos, derecha 6, 100 vistos, derecha 6, 100 vistos, derecha 6, por izquierda 5, derecha 6, por izquierda 5, derecha 5, se cierra en 4 al final, se cierra en 4 al final, izquierda 2, Eran 4, izquierda 2 50, izquierda 4 50, izquierda 4 50, derecha 6 50, derecha 6 100 vistos Izquierda 6 por derecha 6 50, izquierda 4 50, izquierda 4 Derecha 5, se abren 6 Derecha 5, se abren 6 Izquierda 2 Izquierda 2, 50 vistos Izquierda 2, 50 vistos Derecha 2, izquierda 1 Derecha 2, izquierda 1, 25 Izquierda 1, 25 Derecha 4, 25 Derecha 4, 50 Izquierda 6 Por derecha 6, 100 vistos Vale, 100 vistos Derecha 5, por horquilla derecha Derecha 5, por horquilla derecha Izquierda 3, por horquilla derecha Izquierda 3 Por horquilla derecha Izquierda 3, derecha 5 Izquierda 3 25 izquierda 3 25 derecha 3 Izquierda 3 25 derecha 3 50 vistos y horquilla derecha 50 vistos y horquilla derecha 25 y horquilla izquierda 25 y horquilla izquierda 25 derecha 25 vistos Izquierda 25 derecha 25 vistos Derecha 3 Derecha 3 derecha 4 Derecha 3 derecha 4 25 y horquilla izquierda 25 y horquilla izquierda 25, derecha 3 Y izquierda 25, derecha 3 25, izquierda 4 Se cierra en 3 25, izquierda 4 Se cierra en 3 Derecha 2 Se cierra en 3 Derecha 2 50 vistos Derecha 2 50 vistos Izquierda 4 50 vistos Izquierda 4 25, derecha 4 Por izquierda 3 Derecha 4 Por izquierda 3 Bien vistos Izquierda 4 Por derecha 3 se cierran 2, por derecha 3 se cierran 2, izquierda 2, horquilla derecha, izquierda 2, horquilla derecha, derecha 6 larga, horquilla derecha, derecha 6 larga, 100, izquierda 4, 100, izquierda 4, 50 vistos, media horquilla izquierda, 50, media horquilla izquierda cincuenta, derecha cuatro, cincuenta, derecha seis, cincuenta, derecha seis, izquierda cuatro, derecha seis, ojo, horquilla izquierda, derecha seis, ojo, horquilla izquierda, rasante, izquierda cinco, horquilla izquierda, rasante, izquierda cinco, derecha cinco, izquierda cinco, derecha cinco, izquierda cinco, cien vistos, derecha cuatro, izquierda cuatro, izquierda 4, 50 vistos, puente, horquilla derecha, 50 vistos, puente, horquilla derecha, 100 vistos, izquierda 5, izquierda 5, izquierda 5 larga, derecha 3, izquierda 2, izquierda 2, 50, derecha 2, izquierda 2, 50, derecha 2, izquierda 4, derecha 2, izquierda 4, derecha 2, derecha 3, derecha 2, derecha 3, 50, derecha 3, 50, izquierda 2, derecha 4, izquierda 2, derecha 4, izquierda 6, derecha 5, ojo, horquilla izquierda, izquierda 6, derecha 5, ojo, horquilla Izquierda, 50 vistos Ojo, horquilla izquierda ¿Qué haces? Cerrar 50 vistos Izquierda, 6 Horquilla derecha 50 5 Izquierda, 5 50 vistos Ojo, izquierda, 2 150 vistos Ojo, izquierda, 2 Izquierda, 3 150 vistos Izquierda, 3 100 vistos Derecha, 3 Se abre Derecha, 3 Se abre, 50 Se abre, 50 Derecha, 3 Horquilla izquierda Derecha, 3 Y horquilla izquierda Derecha, 3 Horquilla izquierda, 100 Hortilla izquierda, 100 Izquierda, 6 100 Izquierda, 6 50 Derecha, 2 Por izquierda, 3 Derecha, 2 Por izquierda, 3 Derecha, 4 por izquierda 3, derecha 4, por izquierda 3, derecha 4, izquierda 5, derecha 6, 200, derecha 6, 200, derecha 5 por izquierda 3, derecha 5 por izquierda 3, 150, vale, por izquierda 3, 150, derecha 2, se abre, 150, derecha 2, se abre, 200, se abre, vale, 200, Ojo, frenar, rasante, cruce, izquierda 1 Ojo, frenar, rasante, cruce, izquierda 1 Cruz, izquierda 1, 50 Derecha 6, larga, 100 Derecha 6, se cierra en 5 Derecha 6, se cierra en 5, izquierda 3 Derecha 6, se cierra en 5, izquierda 3 Derecha 6, larga Derecha 6, larga, 200 Derecha 6, 200 Derecha 6, 200 Derecha 6, 100, izquierda 6 Bien Izquierda 6 Y ojo izquierda 3 300 vistos Y ojo izquierda 3 300 vistos Derecha 5 Derecha 5 Derecha 5 Derecha 5 Y ojo izquierda 4 por horquilla derecha Derecha 5 Ojo izquierda 4 por horquilla derecha Izquierda 4 por horquilla derecha Por horquilla derecha 4 4, izquierda 6 150 vistos Y ojo, horquilla izquierda 150 vistos y ojo, horquilla izquierda Ojo, horquilla izquierda 200 vistos Ojo, horquilla izquierda Vale, duro, vale 200 vistos y ojo, horquilla derecha 200 vistos Y ojo, horquilla derecha 25, horquilla derecha Ojo, ojo 25, izquierda 2 izquierda 2, izquierda 2, 25 vistos, izquierda 2, derecha 3, derecha 3, 25, derecha 3 por izquierda 2, derecha 3, izquierda 3, 50 vistos, izquierda 3, 50 vistos, derecha 6 larga, Derecha 6 larga, 50 Derecha 6 larga Rasante 50 Rasante 50 Izquierda 4 200 vistos al final derecha Mierda No te vuelques Mierda No, no, no No, no, no No, 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 no Puta Joder Me cago en la Da igual, lo volvemos después No, no podemos ya Ah, ya no No, ya está Vamos a acabar el rally ¿Ah, sí? Sí No se puede solicitar el super rally después Jolín Me cago en la puta Hostia santa Mierda Mierda Oh, era guay Pues nada Porque empieza a volar Y voló Y se fue por la arbolada No, tío Cago en la madre del cordero verde Cago en la Es que nos ha pasado antes Y por eso no hemos acabado de practicar Hostia Sí, porque no Dios, tío Esto no lo habíamos practicado Ha volcado, he volcado Pero ha sido muy falso No sé Sí, ha sido como muy raro Dios, tío No me jodas, tío No, tío Con lo bien que íbamos Cago en la mar del tano Del cojón verde Por Dios, tío No, tío Es que íbamos súper bien Cago en la madre Ya, íbamos súper bien El aviso del espacio en el ordenador Ha sido curioso también Ya ¿Qué haces? Cerrar Sí, eso me ha distraído bastante Bueno, a mí también No sabía de qué hacer Eso me ha puesto bastante muy nervioso Pero es que piensa que no lo habíamos practicado Esto es que nos habíamos volcado en el entreno Ya lo sé Me da mucha rabia, tío El TC6, no podemos salir al TC6, chicos Fin del rally Ya está, se acabó Mira, mira, ahí A ver, vuelve, vuelve ¿Qué has hecho? ¿Te has chocado? Se me ha ido un pelín de culo Al frenar ¿Qué cojones, tío? He probado frenada, eh He probado frenada Pero se me ha ido del culo Y al tocar con... A ver, ¿qué ha pasado? Guau, es que mira, 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 mira Mira por qué Te has comido, ¿no? Me he comido la curva Pero aquí el coche ha saltado un pelín, ¿vale? Sí Pum, al frenar Ya, claro Has frenado Y no has abierto Has cerrado O sea, no has abierto la curva Me ha ido Se me ha ido de culo Se me ha ido de culo Se me ha ido del culo Las ruedas Es que lo de las ruedas es buenísimo Mira, mira, mira Se desmonta Esto no pasa en la vida, eh No ¿Cómo se van a desmontar todas las ruedas? Assetto Corsa version Ubisoft Tal cual, tío Tal cual Mira que he visto el salto Y he dicho ¿Freno antes o freno después? Y he frenado el frenar después Y vamos a ver la cámara lenta, chicos Mira, he frenado tarde He frenado tarde Me ha ido un poco Se me ha ido un poco el culo Sin ruedas Mira mamá, sin ruedas Mira mamá, sin ruedas Chicos, la verdad es que me da mucha rabia Mucha, mucha rabia Cuando corres un rally Y tienes que abandonar Por culpa tuya Que ha sido un error mío He frenado tarde Ah, Dios Al menos no tenemos que pagar la reparación Ya, bueno Eso al menos Eso al menos nos En llegar y tirar pa'lante Ah, sí Mira este, mira este Olo, olo ¿Qué ha pasado? Igual no lo ha volcado de un milagro Colega No lo ha volcado de milagro No lo ha volcado No lo ha volcado de milagro Pero sin ruedas también, eh ¿Pero qué le pasa a las ruedas? ¿Qué le ha pasado a las ruedas? Chicos, esto es lo que realmente se siente cuando falles en un rally Y puede que falle mecánicamente el coche O falles tú Como no ha pasado a mí Que he frenado tarde Y me he ido por la arbolada Y pasan estas cosas, chicos Es que es una putada Tenía ganas de hacer el TC6 Y por estar la meta ¿Lo veis? No tenéis que jugarosla Hay que jugársela lo mínimo posible Bueno, al menos hemos hecho casi todo Nos faltaba solo uno más Sí, nos ha faltado un tramo Yo me sentía muy rápido en ese tramo Me sentía muy rápido Me hubiera gustado ver el... ¿Cómo se llama? Ver qué tiempo hacíamos Me hubiera encantado ver qué tiempo hacíamos Pues me hubiera hecho una raid a alguien, ¿no? Ya que esa era la última raid Chicos, ¿a quién se la hacemos? A Iron Vino, a Pini, Alex Mira, Pini está... Eh, chicos, mira, me encanta ¿Qué os parece esto directo? Mira, Clara Me está mirando a Iron Estamos nosotros viendo a Pini Como ve a Iron Vino Me encanta, me encanta este momento Me encanta este momento Hace mal que Pini no lo estoy viendo, tío Pero es que será... Luego les mandaré la... La captura de imagen, tíos Vamos a hacer la raid, chicos A Pini y Alex Así lo veis a Pini y Alex Y también veréis a Iron Vino Mientras a la vez Y nada, chicos Con esto nos vemos en los tramos No pinchéis ruedas Y hasta el próximo vídeo, chicos Siento que nos hayamos tampado Es una putada Y me jode muchísimo Muchísimo Me jode muchísimo Pero bueno, es lo que hay Así son los rallies A veces pasan estas cosas Chicos, nos vemos Nos vemos en los tramos No pincherros Y hasta el próximo vídeo Chao, chao, chicos Chao Chau Gracias por ver el video.